La migración va a ser uno de los temas centrales de la campaña de cara a las elecciones europeas de mayo, pero a veces son los ciudadanos los que se movilizan para forzar la mano de los políticos. Vean sino lo que ha ocurrido en una iglesia de Holanda, donde se ha celebrado una de las misas más largas de la historia para evitar la deportación de una familia de armenios. La misa duró 97 días. Según la legislación holandesa, las autoridades no pueden irrumpir en una iglesia durante el oficio, así que sacerdotes y vecinos se turnaron para rezar y evitar que la policía se llevara a la familia. Una experiencia increíble de solidaridad, según recuerda esta vecina. Muchas de las personas que vinieron no eran creyentes, otras sí. Creo que fue sobre todo una cuestión de humanidad y caridad, de amor hacia el prójimo, como suele decir la iglesia. Quise unirme a esta iniciativa para defender a todos los niños que deberían recibir protección. Creo que esa fue también la razón que llevó a otras personas a unirse. Y funcionó. El gobierno acabó por conceder asilo a la familia armenia, pero además va a reconsiderar las órdenes de expulsión que pesan sobre otros 700 menores. La iglesia y a protestante defiende su acción. Siempre le hemos dicho al gobierno que no queremos suplirlo. Ellos tienen la responsabilidad y nosotros nos limitamos a cooperar y a reflexionar. Pero tenemos nuestros principios y tenemos el deber de cuidar a estas personas. Queremos ser serios al respecto y nunca dejaremos de hacerlo. Las autoridades alegaban que la situación en Armenia permitía su retorno, pero finalmente ha prevalecido el principio del arraigo, ya que llevaban nueve años en el país. Pero con las elecciones a la vuelta de la esquina y después de este episodio, el gobierno holandés ha decidido endurecer los requisitos para el asilo. Les dejamos ahora con otras noticias de actualidad de la Unión Europea. Alemania y Holanda son los países que más se han beneficiado de la introducción del euro, mientras que Francia e Italia son los más perjudicados. Esto es lo que afirma un estudio realizado por el Centro Alemán para la política europea. Aunque España también está en la lista de los perjudicados, afirma que es un ejemplo del efecto positivo de las reformas estructurales. Cinco partidos de la oposición polaca han formado una coalición de cara a las elecciones europeas de mayo. Acusan al gobierno de querer abandonar la Unión Europea y afirman que su objetivo es hacer que eso resulte imposible. Esta coalición europeísta reúne a partidos de diferentes corrientes ideológicas. Los socialdemócratas alemanes, socios en el gobierno de Angela Merkel, quieren extender el embargo de armas a Arabia Saudí más allá del 9 de marzo. Llevió a pesar de la presión de Gran Bretaña y Francia, cuya industria se está viendo perjudicada. El embargo amenaza con dividir a la coalición alemana de cara a las elecciones europeas.